Otra de las piezas que les anuncié hace un momento también de nuestro disco Herencia Romántica, un cover también maravilloso, que espero les traiga mucha nostalgia, mucho recuerdo, Silencio. Música Hágalo, sé todo, cállate, basta la mirada de tus ojos para comprender, apóyate en mi nombre como antes y olvidemos todo, todo, todo y empecemos otra vez. Silencio 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 Dame la mano y caminemos sin hablar Silencio 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 Silencio